Todas las sedes de la institución educativa de Palo Blanco se reunieron en la sede G de la vereda Santa Rita para celebrar el Día del Niño con varias actividades recreativas. Hoy en el día de hoy aquí en la escuela de Santa Rita, estamos reunidos cuatro sedes de las ocho que integran la institución educativa Palo Blanco y estamos desarrollando hoy la celebración del Día del Niño. Hemos reunido las sedes de Santa Rita, Bellavista, La Cacique y San Javier, un total de más o menos 100 estudiantes. Entre las actividades que se desarrollaron en el día de hoy se han hecho un campeonato relámpago entre las diferentes sedes, se ha hecho concurso en costalados, se ha hecho baile para que los niños estén integrando unas sedes con las otras. ¿De qué manera se ha integrado la Administración Municipal en la organización de esta actividad? Pues la Administración Municipal lo hizo, al igual que lo hizo el año pasado, esto se vinculó con, vino gente de la misma Administración Municipal, les han colaborado los niños con traído refrigerio, se han encargado de la animación y el transporte lo han ofrecido los del mismo transporte escolar que tiene la institución educativa como tal. Uno de los proyectos que la Administración Municipal ha implementado para beneficiar a los niños de estas veredas es Aulas para la Paz. Comentenos en qué consiste este programa. Respecto a los Aulas para la Paz, muchas de las sedes que integran la institución educativa para lo blanco nos han, la Administración Municipal nos ha donado unas carpas, unas sillas y unas mesas para ahí desarrollar esto, algunas actividades con los estudiantes de las sedes. Importante para ellas porque el trabajo no sea siempre en el aula de clase, sino fuera ella. Los padres de familia también participaron de esta actividad acompañando a sus hijos y haciendo parte de las actividades lúdicas que se llevaron a cabo. No, es una oportunidad muy bonita, los niños se han divertido mucho y muy bonito, realmente está bien organizadito, ha habido un detallito para los pelados, para que se animen. Muy bonito, realmente ha estado muy organizado y verdad, darle gracias al alcalde y a los de acá de la comunidad de Santa Rita que lo reciben a uno muy bien. ¿Hace cuánto se viene realizando esta actividad? Bueno, la verdad es la primera que participo, el año pasado también se hizo, no sé antes, pero realmente muy bonito, muy bonito. La verdad hay un grupo de profesores muy buenos, una relación excelente en términos general y en estas ocasiones, en estos eventos, todo el mundo participa, todo el mundo está integrado. Muy bueno, muy bueno. Los niños de esta institución educativa pasaron un día inolvidable, lleno de mucha alegría. Me pareció muy bien porque nos celebran el Día de los Niños, que todos nos lo merecemos. Muy bonito porque se reúnen todas las escuelas. Jugamos microfútbol, escostaradas y el concurso de baile. La Administración Municipal se unió a esta actividad, en la cual integró a los niños de esta importante sede educativa. Pues, estamos acá junto con la gestora social, doña Mari León, acompañando el encuentro de los niños de toda esta zona, de San Javier, Santa Rita, Bellavista, con el fin de decirle a los niños que la Administración ha estado muy pendiente de ellos, en la parte lúdica, en la parte de la educación, en la parte de la educación ambiental. Y compartir todas las actividades que hoy están logrando integrar a los niños de las diferentes veredas, como un ejemplo que hay que hacer para lograr, precisamente, la armonía a nivel de los hogares. Este es un mensaje de las comunidades educativas, para las familias de toda la población, tanto rural como urbana. Otra cosa muy importante es, estamos acá hablando de las vías para la paz, de las aulas para la paz, con las carpas y la revisión de las vías, que se constata su buen estado y la facilidad que se tiene, gracias a ese buen estado de las vías, para transportar los niños de una vereda a otra y hacer este tipo de encuentros tan importante para la formación integral de los jóvenes, aquí en la zona rural. Entonces, estamos muy agradecidos con todos los docentes, con la rectora de la institución educativa, Palo Blanco, y con todos los padres de familia y miembros de las juntas de acciones comunales, que se han vinculado igualmente para hacer esta bonita celebración en honor a nuestros niños, pero en especial de las comunidades educativas de las zonas rurales de Zapatoca. La Administración Municipal y la Oficina de la Gestora Social, además, estarán llevando a cabo esta programación en otras veredas. La Administración Municipal ha venido celebrando el mes de la niñez, que es el mes de abril. Este año vamos a hacer cuatro actividades en las diferentes partes, una en la vereda Santa Rita, con la participación de los niños de San Javier, La Cacica y Bellavista. Y la otra va a ser en el municipio de Zapatoca, el 30 de abril. El 28 la haremos en Palo Blanco Bajo, con la participación de los niños de Alto de las Águilas, Loma Redonda y venceremos. Y el 1 de mayo vamos a estar en el corregimiento de la plazuela y la próxima semana estaremos en el corregimiento de la fuente. Les llevaremos a todos los niños animación, el refrigerio y toda una mañana de actividades recreativas. El último domingo de abril se celebra oficialmente el Día de los Niños. Algunos de los asistentes a esta actividad nos dan un mensaje sobre la importancia de este día. En este mes de los niños quiero aconsejarle a todos los padres de familia que los apoyemos, que los acompañemos en las diferentes actividades para que los niños se sientan felices. Ningún niño debe estar triste, no solamente en este mes, sino en todo el año, y hacerle cumplir sus derechos y deberes que tenemos también con los niños, para que estos niños tengan derecho a la salud, a la educación, a la recreación y para que sean unos niños alegres. No, verdad que los niños hoy en día, o sea, es el futuro, siempre la niñez será el futuro. Y feliz día para todos y adelante, o sea, portarse bien y muy juiciosos. El estudio, el estudio en especial debe entrar desde la casa, el colegio, la escuela, todo para ser grandes personas y feliz día al niño para todos. Que un feliz día y que la pasen súper bien.